La mala Yo le digo que se vaya, yo no quiero explicaciones, solo quiero que me ame y que no me decepcione Yo le digo que se cuide, de que a mi nadie me diga que está saliendo con otra o que tiene alguna amiga Porque le corto el agua y la luz, le quito la llave, no le abro la puerta, lo dejo en la calle, le doy sus maletas Le enseño el camino para que se vaya por donde mismo vino Mala, mala, mala porque soy muy mala 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 La mala, me dicen la mala porque no soporto presiones a nadie Si encuentro un hombre que quiera engañarme, que quiera mentirme, que quiera humillarme, que quiera tomarme Como una cobarde Yo le digo que se vaya, yo no quiero explicaciones, solo quiero que me ame y que no me decepcione Yo le digo que se cuide, de que a mi nadie me diga que está saliendo con otra o que tiene alguna amiga Porque le corto el agua y la luz, le quito la llave, no le abro la puerta, lo dejo en la calle Le doy sus maletas, me enseño el camino para que se vaya por donde mismo vino Mala, 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 mala porque soy muy mala 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 Mala, mala, mala porque soy muy mala